Creo que nos hemos hecho encontrar, ¿eh? Puede ser. ¿Mata a ese zombie? ¿Escuchas? Sí. Ven al sonido, no sé. ¿Estás en una calle o algo? Sí. Te veo corriendo, creo. Ven por la calle, ven por la calle. Sí, mira, un momento. No sé si por aquí se puede operar. Venga. Mira, hay una guitarra eléctrica, una batería... ¿La puedes pillar? No. Hola, ¿me ves? ¿Qué tal? Sí. Bueno, a ver, la cosa es... ¿Qué hacemos aquí? No sé. Ir pa'lante, ¿no? Venga, vamos. O entrar en las casas, oye. A la F, enciendes la linterra. Aquí, ya, ya hay armas. No. ¿Se puede abrir? No, está cerrado. No sé por dónde hay que ir. Ah, se cansa también, ¿no? ¿Sabes? Sí, tienes esta, mira. ¿Qué será por aquí atrás, o algo? Por aquí he aparecido yo. No sé, no tengo ni idea. Bien por aquí, no sé. ¿Dónde estás? Mira, ven. Aquí hay una casa. Sube por aquí. ¿Sí? ¿Ha subido? He entrado hacia arriba de la casa, el tejado ahora. A ver qué hay. Dentro, dentro. Por arriba. ¿Sí? Ah, no. ¿Se lo petas? No, no se puede. Hay un cristal. No se peta. Buena mierda. Pues vamos... Nos vamos a buscar por aquí. A ver si hay una buena salida o algo. ¿No? Por ahí te he desaparecido yo. Había otra calle. Pues venga. ¿Dónde estás? Aquí estás tuyo. En todas esas casas. Ah, tú. No, te has pasado. Ahí va. Arquí, por aquí. Ahora te pillo. Estoy en un patio, pero no me he dado. No, interesante. ¿Y qué disparas? Zombies. Hay un survivor en una casa. Se lo tomo solos. Ah, a lo mejor es que es la máquina. Ya ves. Vamos a buscarle. ¿Qué? Dispara, coño. ¿Y esto? Entra y cierra. ¿Qué es eso? Vale. Me cierro. Me cierro. ¿Cómo has cerrado? Ahora, eh. Mira, acá hay un puto rifle. Hay un par de 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 par. O sea, no. No se mueren, tío. No se mueren. ¿Qué tal? What the fuck, ¿qué haces? Mira, hay un coli Ah, hay una pequeña En plan, ¿y qué? Aquí estás ¿Dónde estás, tío? Arriba No estoy arriba Por la ventadera Ah, están aquí, coño Coño, coño ¿Suben o qué? ¿Qué queremos? No te desvane ¿Qué hay por aquí? Hola, no se ha calado las rayetas, tío Me viene Hay que echarle una mano, ¿no? Abajo Y abajo echarle una mano Oh, Dios Oh, Dios Esta musiquita No se ha caído El gasto, el gasto, el pulso Es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa Un poco la gana, si Tiene que ser municiado Solo se Sube, sube, sube Baja, baja Tiene que ser el tono Como sube por aquí Si tiene municiado, no sube Si, 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 si Cuenta Cuenta Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si 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 Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Va, mata los polis Pero yo no tengo municiado Tendrías fútbol Tendrías fútbol Tendrías fútbol No, no, voy a bajar ¿Por qué coño estás en desbar? Porque no tengo munición ¿Dónde hay munición? ¿O armas? No sé Yo me las he acabado Bajamos Vámonos aquí, tío, vamos fuera, tío No hay que ser Coño, mira Tío, muérete ¿Puedes? Porque yo no tengo armas Míralos Van fuera, ¿no? Yo me he nago de aquí No hay nada Hay una ambulancia Mejor se puede pillar una coche, a lo mejor Mejor se puede pillar coches ¿Qué, quedamos o qué? Sí, en un momento. Tiene que haber munición por aquí. Mira, aquí hay un revólver. Está lleno de munición, eh, de M4. ¿Dónde? ¿En qué parte? Ahí, al menos ha encontrado dos carreros, mira. Mira, aquí hay uno. Encima de la mesa había uno. Y aquí hay otro. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué mesa? ¿Dónde estás? ¿Qué mesa estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la casa? Yo estoy en la casa, dentro. Sí, en la casa. Mira, la cocina, en la de la nevera. ¿En la de la nevera? Ahí, ahí, ahí. Un cargador. Ya está. Me ha ajustado. Pues sí, un poco. Bueno, hay uno de estos que están con armaduras que no están a matarlos en control. No hay dos. No hay dos. ¿Qué pasa, estaba muerto. ¿Has muerto? Sí. Pero ¿cómo? ¿Dónde estabas? Estás aquí abajo. Te han reventado. Srashing zombie. Mira, ¿dónde estás? Lo voy a rifle, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Es este? ¿Mire? ¿Dónde estás? Joder, lo pongo bien, lo pongo bien Qué malo soy, tío ¿Y dónde está el zombie, vale? ¿Estás jugando o algo? ¿Hola? No he matado ¿Quién? Es un colega de eso Más saliente del zombie Mira, mira, mira Mira, te ha muerto No sé qué hay que hacer aquí O sea, yo viro oleadas y ya está Si no es una Un poco mierda, ¿no? ¿Eh? Si no hay un poco de historia Es un poco mierda, ¿no? Ya, no entiendo qué hay que hacer Ya lo sé Bueno Ya empezamos solos otra vez Mira, ahora tengo una R15, tío Por la cara Llego un kit de... Para curar Y MP5, ¿sabes? La cosa sale toda de... Se va todo lagado esto Es que mira, tenemos... Ki, yo tengo 400 de ping y tú 500 Vale, ahora hacemos un cambio O algo, no sé El server ¿Se pueden pillar coches? No ¿Dónde estás? No sé, en una rotonda Rotonda Es algo muy chulo A ver si te encuentro Una rotonda ¿Eres tú? ¿Qué disparas? Si ¿Dónde estás? Estoy en el bus escolar Un bus escolar, no ¿Te suena? No Ah, sí, mira, ahora lo veo ¿Me ves? ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde estás? Se me muere, te hijo de puta Nada más visto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me has visto o no? Intentando pasar, sí Vale No puedo pasar, no sé por qué Pero hay una valla, ¿no? Ahí Ya, sí Pero no puedo saltar ni nada Mira que hay una puerta, tío ¿Se está abierta? No Pero aquí al lado Se puede entrar Hay una abierta, sí Una cochineta Que salta, supongo Bueno Sí, ya estoy A tu lado Todavía estoy por tu zona Voy a ver dónde estabas En el muro este Mira Por aquí no hay nada que hacer ¿No? Vamos por donde has venido tú Sí Bien Aquí hay una casa Esto, vale Yo lo que he hecho es Mira, ven por aquí Estoy por aquí Mira, ah, no hay pajaros Son pajaritos Y salta por aquí, va Por aquí, ven Sí, claro Mira Te has puesto un poco las piernas Has hecho caldo, ¿no? No, asalta Ven Mira, zombies ¿Veis? ¿Veis? Aquí está la rotonda Pero no sé dónde estaba yo Está todo lagado, ¿eh? ¿Todo? Un poquito, ¿no? Ah, extraction point Activated Que es un punto de extracción Esto, mira ¿Qué hay que hacer? No lo sé Es un poco jodido, ven aquí Por tu culpa, tío Por saltar Vamos para allí Para ese lado ¿A dónde? Ah, mira Ahí hay un garaje aquí Entendido Abierto Ah, sí ¿Qué hay por aquí? Mira Herramientas Y una pistola ¿Y esto qué es? ¿Qué clavos? Ah, tira ¿Qué tira esto? ¿Clavos? ¿Sabes lo mejor? Mira que te has dejado ¿Qué me he dejado? ¿Qué llevas, tío? ¿Qué te has dejado? ¿Qué te has dejado? ¿Qué te has dejado? Vaya petado, tío Vamos a buscar por ahí Bueno, creo que necesitamos algo Para abrir esta puerta ¿Oyes? Eh, no necesitas nada Vamos para otro lado Creo que necesitamos algo Para abrir esta puerta Ah, vale Me hace falta acá Clavos Pero podemos charlarlo ¿Dónde he conseguido Clavos, ¿sabes? Ya se atran No, ni por aquí No ¿Al fin me soqueo Por aquí fuera? Sí A ver, voy a venir por aquí detrás ¿Qué hay? Mira, zombies Tío, muérete Cuesta, ¿eh? Porque está todo lagado Y no puede estar en la cabeza Ya, no está A ver Aquí hay una piscina Pues no se puede ir A ver A ver ¿Dónde estás ahora? Mira, que hay una casa Donde hemos dejado antes La de antes, ¿no? Sí Ya, pero Por ahí veniendo yo ¿Sabes? Bueno, ¿y? Muchos zombies allá Aquí hay gente allá Sí Dispara Es un tejado Vale, donde antes es Coño No sé Pero hay que caer en la casa, ¿sabes? Esa es la cuestión ¿Dónde hay gente allá? ¿Qué pasa con la puerta? 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 Coño ¿Tienes una casa? Sí ¿Tienes una casa ya tú dentro? Sí Vale Pues... ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué peso estás tú? Aquí En el medio En el segundo lado Aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ahí va Aquí Tío Tío, nen ¿Qué pasa con el rollo de la peña esta? Cierra la puerta Está aquí dentro, ¿no? Sí Mira, hay un bate Mariela tiene Mira, tengo Bueno, he encontrado otra cosa Tengo un machete yo ahora ¿Machete? Sí Ven por aquí, Ramón Es que sigo Es por el baño Bajo ¿Mueren o qué? Aquí Aquí Vale Vale ¡Vale! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué jalo! ¡Esto es mucho en plástico! ¡Gualdad! ¡Han asurdeado! ¡Han asurdeado! Ha matado, ha matado, ha matado tanto Me han matado Me han atrapado Tío entre Estos pecos Ha salido un zombie ¿Qué pasa? Que tiro Con la F Tengo visión ¿No? Con bola, ¿no? La R Grito Por mañana ¿Y te siguen zombies? O algo No entiendo Ya la vez Hago Hago el zombie O algo Va solo Y a la... Soy yo Ah, me ha matado ¿Te he matado? Sí Ah, qué primo Voy a partir, chaval Soy yo Es que te matas muy rápido Es una calle, ¿no? Sí ¿Dónde estás? No, tío Me ha matado Pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Claramos esto? Sí Intentemos Bueno, esta gente, ¿no? Un poco Kastrak se está jugando ya Vale Vale Es que no sé qué hay que hacer, tío No, no entiendo nada, tío Ah, sí, puedo crear yo el server o algo O algo, o sea Ah, vale Hay que darle a la ley y te siguen A los... Pues de la casa Sí Bueno, la próxima la haremos Tienes que llevarnos al punto de extracción, ¿no? Vaya reventada Al punto de extracción, ¿no? Tienes que ir A la rotonda, creo que era ¿Sabes? No sé ¿Ves? Es para allá Que siguen Tío, pues si lo sé ¿Sabes? La escopeta amarde mucho, ¿eh? No, estoy... No, más que instrumental Tío, no puede hacer nada De zombi Tío, eso es muy ido Bueno, pues eso me hacemos bien ya La próxima, ¿vale? Ahora con el Jordi y estos Sí, lo que hacen ¿Qué?